Música 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 Péale Nico, péale péale, péale lai lai el arco Música Gracias, no me he dado cuenta Música Que pegatudo ese arqueo Hacerima dijo eso, boludo, que cuando el arqueo Es humano, muchas veces respawno Fuera del arco sacó del medio y partió un paro de esto y dice ¿qué está haciendo este tío? pero ahora pasa eso, sacaron un... la falta y se colgó y con este marcador está... 2 coles a 0 ¡Noooo! ¿Qué fue eso? es el... el rey aplaudiendo ahora sí, otra oportunidad perdieron el balón, ahora tendrán que borcarlo ¡Noooo! me la saca el bote ¡DETENECIÓN! ¡Rapete nene que estás jugando tengo! ¡Uy qué golazo nene! ¡Uy qué golazo nene! ¡Una pelota que entra! ¡Una pelota en el área! me apoyó... me apoyó el multazo se acerca y crea peligro la medio kilo ¡No! ¡Noooo! 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 bueno, vamos chicos, vámonos allá va oh, me tocó justo allá van allá van allá van son de plata y de acero SILVERO son de plata y de acero SILVERO no, apunta ojo va azul ¡GOLAZO! 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 ¡GOLAZO NENE! esa es la de la casa ¿sabés que sí? la concha acá la tengo para... ¡GOLAZO! 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 El Torero El Topo recovering Talentoso Polémico Juan Román Riquelme Mago ilusionista de la pelota su marca quedará en el fútbol argentino por siempre se fue el jugador nace la leyenda Cacería, ella con dos naipes, datos feos, por eso brinda amor. El mejor testigo se puede contradecir, por eso brinda amor, ladrón de mi cerebro. Un trato hecho sobre un tapete, un comodín y las cosas sabré. Ella es bailarina en la caja musical, y no es siempre mío, ladrón de mi cerebro, ladrón de mi cerebro. ¡Vamos, Katy! ¡Vamos, Katy! ¡Bien! ¡Bienvenido a los videos de los domingos de los Inclus, papá! ¡Ah, este esesineta, esesineta! ¡Cortale, cortale, cortale que va en chancleta! ¡Correla, correla, correla que va en chancleta! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ais! ¡Espera, no, no, no! ¡Espera la la aís! ¡Esta jugada ya la vi, tío! Ve que quedas sin falta ahí sigo. Mira que asistencia, nene. Hado Palermo de 40 metros con la cabeza. ¡Nooo! ¡Ah! ¡Sigue! 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 ¡No! Lo echo ni viejo, güey. ¡No lo vamos, chaval! Si, si, lo ceo. Al nuestro lo echó por menos, boludo. ¡Discoteca! ¡Aguanta! ¡Centurión! ¡No! ¡Dum! Partida difícil, ¿eh? Bien, golfa. Qué golpeo, puto. Estamos perdiendo en el cielo. Transporta la pelota. Sube de ataque. Es absurdo, macho. ¡Sí! Pero vos confía en tu izquierda. Che, boludo. Vení, p***. ¡Qué adiós! Bien, ahora te van a hacer jugar más, tu compañero. ¡Puesate, chit! ¡Juegas el lado! ¡Le vuelo a hacer a! ¡Gooooool! 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 Ya, recuperé yo, ¿vieron, hijo de p***? Agradezcanme. Pero de respuesta es por la violación, pero no. No pasa nada. Más claro que el agua la tiene. A ver, maté este trimento. ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Acá! ¡Ese es mi negocio, mi pelotcho! ¡Te cagaste! ¡No, f***! ¡Qué bien, pelotcho! No me lo guarden a pelotcho, que lo hizo bien estar el lado. Este es un jugador que tiene tres pulmones. Ataque y defiende de la mejor manera. Y encima hace bola. Tienen la pelota ahora. ¿Qué podrán hacer con ella? ¡Se acerca y crea peligro! ¡Qué golazo, nene! Ahí al ángulo la metió para que el arquero quedara nada más como espectador. ¡Qué forma de hacer que las cosas se vean fáciles, Marito! Es que a veces no hay que pegarle fuerte, sino pegarle allá, donde el arquero no llega. No sé cómo no se pone el abuso. Así me pegué muy bien. Primero metí un bolón en el horno. ¡No llego! ¡Uuuu! ¡Qué clase! ¡Qué golazo, mamá! Estoy perdiendo 2 a 0. Y aquí voy a asegurarla. ¡Mira, tengo el cirulete! ¡Gracias!